¡Suscríbete al canal! A continuación, CNC Noticias, emisión central. Por CNC, el canal de nuestra gente. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. ¡Suscríbete al canal! Aquí están nuestros titulares. La Agencia de Renovación del Territorio entregó el informe para Nariño. Fuerte crítica de varios sectores sociales y de analistas políticos a la decisión de quitar autonomía por parte del Gobierno Nacional a la Defensoría del Pueblo. En Colombia, 74 entes territoriales en la mira de las autoridades por no cumplir con el programa de alimentación escolar. La Policía Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto realizan una jornada de atención especial a personas en condición de calle. ¡Encendemos el radar! Con los movimientos políticos de Nariño, hoy el dilema del Partido Conservador. La Alcaldía de Pasto entrega kits de bioseguridad en los corregimientos. La Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Pasto adelantan diálogos para visualizar el futuro del nuevo mercado de potrerillo. Más de 60.000 botellas de aguardiente Nariño deberán ser retiradas del mercado ante una inconsistencia en la producción por parte de la industria licorera de Caldas. Frente a las denuncias de algunas personas que consumieron aguardiente Nariño y notaron algo diferente, el gerente de la industria licorera de Caldas confirmó que sí se dio una afectación en el sabor de aguardiente Nariño. Gracias a la diligencia de la Secretaría de Hacienda y Jefatura de Rentas, nosotros nos dimos cuenta en enero de este problema. Ellos lo reportaron en diciembre, a nosotros nos llegaron los primeros días de enero, ahí mismo se levantaron todos los protocolos y con estos protocolos nos dimos cuenta que sí había una afectación en el sabor. Son 5.000 cajas de aguardiente Nariño las que se han visto afectadas con esta alteración de sabor, sin embargo se da un parte de tranquilidad a las personas que lo consumieron, dado que esto no trae consigo ninguna contraindicación diferente al cambio de sabor. Sigan tomando, como les digo, el aguardiente que salió, si lo consumieron no pasa absolutamente nada, nosotros ya estamos en este momento en la reposición del aguardiente Nariño en este momento, entonces próximamente el aguardiente que vayan a comprar, 100% asegurado que va a ser del bueno. Los comerciantes que se vieron afectados por adquirir los lotes 5, 6, 7 y 8 pueden acudir a su distribuidor para hacer un cambio mano a mano de las botellas de aguardiente sin que esto represente ningún valor adicional para él. Autonomía de la Defensoría, golpe a la democracia, es la crítica que hacen varios analistas del país ante los cambios que propone el actual gobierno para manejar las cifras desde la Fiscalía. Frente a la decisión del Gobierno Nacional de unificar las cifras relacionadas con las muertes y asesinatos de líderes sociales, en la que será la Fiscalía la encargada de coordinar los números, congresistas advierten que esta decisión amenaza la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo. Ángela María Robledo e Iván Cepeda enviaron un derecho de petición al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el que le manifiestan su preocupación por el trabajo del organismo en términos de acompañamiento y verificación en los territorios de conflicto, sistema de alertas tempranas, monitoreo y registro de las violaciones de derechos humanos, apoyo al proceso de paz y el papel entonces que desempeñará de ahora en adelante frente a organismos internacionales. Organizaciones de derechos humanos en Colombia también rechazaron la unificación de cifras bajo la subordinación de la Fiscalía. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVIS, dijo no estar de acuerdo con lo anunciado por el presidente Duque. Consideran que darle vida a la estrategia interinstitucional antes que significar un avance para la protección de líderes sociales implica un grave retroceso en materia de herramientas del Estado colombiano al subordinar la autonomía del Ministerio Público al Ejecutivo. Por su parte, Ariel Ávila, reconocido analista político, lo interpretó como un golpe a la democracia y al sistema de medición de protección a los derechos humanos en Colombia. Para eso la coalición de gobierno eligió los órganos de control para darle un golpe a la democracia. Ariel Ávila recordó que en el gobierno de Álvaro Uribe la Defensoría del Pueblo fue opacada y silenciada y en esta ocasión quieren volver a callar esta entidad. Entonces lo que esto significa es que van a borrar, van a quitar el trabajo de la Defensoría del Pueblo y ahora lo que diga el fiscal Barbosa es lo que van a cumplir. A esto se pestró el señor Carlos Camargo, el mismo que entregó contratos a diestra y siniestra cuando estaba en la Federación Nacional de Departamentos, el mismo que tuvo un papel deplorable en el Consejo Nacional Electoral y advertimos que su elección iba a ser muy cuestionada. Finalmente, la representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Julieta Rivero, en un comunicado frente a la decisión, manifestó que para luchar contra estas violaciones es esencial que cada institución del Estado cumpla cabalidad con su función, sea esta de control, de investigación u otro, y no concentrarse en las cifras. Claramente lo importante acá no son las cifras. Sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. Se trate de 10, 20 o 100 casos. El presidente Iván Duque explicó que se unificará la información con la intención de ser más efectivos en el esclarecimiento de estos crímenes. En Nariño se socializaron los avances de los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET que se encuentran activos en la costa y zona de la cordillera del departamento. Nariño cuenta con 16 municipios que pertenecen al programa de desarrollo con enfoque territorial PEDET, de los cuales 11 están en la costa pacífica nariñense y 5 en la zona de cordillera. Por ello, se priorizan algunos proyectos que han sido concertados previamente por la comunidad para ser ejecutados. Bueno, esta reunión, déjenme contarles que es producto de las gestiones que se realizó por parte del señor gobernador la semana pasada en la ciudad de Bogotá, donde con el consejero Emilio Archila se acordó nos reuniéramos, tanto el equipo del gabinete departamental como los directores regionales de los dos PEDET, tanto de Pacífico Nariñense y el PEDET de Alto Patía y Norte de Cauca. Adicionalmente, nos acompaña también el coordinador regional Zona Pacífico, con el fin de integrar todas esas apuestas en el Plan de Acción 2021 de los proyectos y programas con enfoque territorial en el departamento de Nariño que darán cuenta de aquellas apuestas reales, contundentes, que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos locales y el gobierno departamental apuntan para que se hagan una realidad en este 2021. Los PEDET son proyectos que en su mayoría están en los municipios que han sido golpeados por la violencia o que cuentan con escasos recursos. Por ello, los proyectos que se favorecen buscan un beneficio. Acá estamos hoy revisando las planeaciones de los proyectos PEDET que vamos a ejecutar en el departamento de Nariño. Hay varios proyectos que son estratégicos para el departamento, por ejemplo, la electrificación de los municipios de la Costa Pacífica de Cauca y Nariño. Es un gran proyecto que fue viabilizado por el OCAT Paz. La construcción del anillo vial de los municipios de la cordillera nariñense también es otro gran proyecto que le estamos apostando conjuntamente con la Gobernación y el Gobierno Nacional para hacer las intervenciones. Hay un proyecto muy interesante de Lima, Ácida, Tahití, que pretende integrar municipios de la zona cordillera del departamento de Nariño con los municipios de Balboa y de Mercaderes del Cauca para buscar la exportación de limón Tahití. Entonces hay varios proyectos que estamos buscando dinamizar y lograr acuerdos con la Gobernación para su implementación. Se reconoce la buena aceptación que han tenido estos programas en las comunidades y la articulación con la Municipalidad y la Gobernación de Nariño para el desarrollo de todos estos proyectos que impulsan a la región. La Contraloría generó una alerta en 74 entidades territoriales que ejecutan el Plan de Alimentación Escolar, que al parecer no estaría entregando la alimentación a los estudiantes beneficiarios. La Contraloría generó una alerta en 74 entidades territoriales que ejecutan el Plan de Alimentación Escolar y que no están entregando la alimentación a los estudiantes beneficiados. Trabajo conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, así mismo la Unidad para los Programas de Alimentación Escolar, Se viene adelantando un seguimiento al Programa de Alimentación Escolar en virtud también del contexto de la alternancia para este año 2021, donde se ha podido detectar que de las 96 entidades territoriales certificadas, solamente 22 de ellas están prestando el servicio de entrega de raciones alimentarias o el Programa de Alimentación Escolar. Es decir, que los 5.600.000 de niños beneficiarios de los programas de alimentación escolar, a la fecha solamente 1.200.000 están recibiendo este servicio. Se hace el llamado para que las administraciones territoriales, es decir, las entidades territoriales certificadas, agilicen sus procesos de contratación con plena observancia del principio de planeación, de economía y de selección objetiva, con el propósito de garantizar la alimentación para los estudiantes. Dentro de las 74 entidades territoriales, figuran la del Departamento del Quindío, Pereira, Dos Quebradas y Armenia. Una jornada de atención especial a habitantes de calle se realizó por parte de entidades como Bomberos Voluntarios de Pasto y Policía Metropolitana, con el fin de brindarles unos servicios de primera necesidad. Una jornada de integración y acompañamiento con habitantes de calle se llevó a cabo en el Parque Toledo, sector del Pedagógico, en la ciudad de Pasto, con el apoyo de varias instituciones y la Policía Metropolitana. Estamos realizando un acompañamiento y un mayor acercamiento a las personas en condición de calle. Todo esto con el apoyo del sector hotelero, el sector comercio, las galerías o plazas de mercado de aquí de la ciudad se han vinculado para prestarle este acompañamiento a estas personas y poder mejorar la seguridad y los entornos turísticos de nuestra ciudad. Con la participación de cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Ciudad y la Fundación Valentino, el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía reunieron a cerca de 80 personas en condición de calle con todos los protocolos de bioseguridad para prestarles los servicios de primera necesidad. Esta actividad se realiza con todos los protocolos de bioseguridad. Se les está brindando un acompañamiento por parte de bomberos donde están tomando un baño y haciéndose aseo personal para mejorar su presentación física. Así es. Adicional a esto, se le prestó una orientación psicológica con todo el marco del respeto y la disposición a ayudar que caracteriza a las unidades de policía. Se espera realizar una jornada similar en poco tiempo con la ayuda de más personas de buen corazón. Alcaldía de Paso entregó kits de bioseguridad bioseguridad a asociaciones de turismo comunitario en el Encano. La Alcaldía de Pasto, a través de la Subsecretaría de Turismo y de manera articulada con el PDT Nariño, entregó elementos de bioseguridad a asociaciones de turismo comunitario en el corregimiento del Encano. Es importante que la comunidad sepa que nos encontramos en un trabajo arduo para fortalecer estos protocolos de bioseguridad y que gracias al convenio que tenemos con PDT desde el año anterior estamos fortaleciendo estas asociaciones. El beneficiario William Jojoa, integrante de la Red de Reservas Naturales de la Laguna de la Cocha, habló de esta importante gestión para fortalecer el turismo comunitario. Iniciados, digámoslo así, y también contentos de hacer parte de este proyecto turístico, digamos que hace la parte de fortalecimiento a las iniciativas turísticas de turismo rural comunitario. Para nosotros como Azoyer Cocha es un gran avance, puesto que aquí fortalecemos nuestra iniciativa de reservas prestadoras de servicios, las cuales visibilizan el proceso que hacen las familias de campesinos indígenas a través de la conservación natural. Todo esto mostrándole como un aprendizaje para los visitantes o turistas que llegan a nuestro territorio de la Laguna de la Cocha. Por su parte, el representante de CochaTour, Eduard Piandoy, manifestó que con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, seguirá trabajando por el turismo de la región a pesar de la adversidad de la pandemia. Parece muy importante porque a raíz de la pandemia nosotros tenemos que tener este cuidado de bioseguridad para poder seguir trabajando y poder tener ese sustento diario para nuestras familias. Qué bueno sería también que estas ayudas fueran más seguidas porque solamente una sola vez no se tiene, como se dice, las cosas. Y qué bueno sería apoyar a demás familias para tener estos insumos que recibimos, tanto como camillas, que de pronto carecemos, porque el bienestar de todos es la prioridad de todos nosotros. La invitación es a visitar y disfrutar al máximo de un turismo bioseguro. Vamos a todos los turistas, tanto locales como extranjeros, que nos visiten y que tengan total seguridad que estamos haciendo todo lo necesario para que la salud sea lo primero. En CNS Noticias encendemos el radar. Hoy tenemos el complicado panorama del Partido Conservador que deberá definir en una próxima reunión sus candidatos al Senado y Cámara. Nuestro director activa el panorama político con el radar. Buenas noches, encendemos el radar. ¿Qué pasa en el tema político? Hoy porque tenemos una situación especial, los azules, el Partido Conservador. Hay varios dilemas con este partido, no solamente en el departamento de Nariño, también en el contexto nacional. ¿Por qué en el contexto nacional? Porque deberán definir cuáles son los senadores o candidatos, en este caso, que buscarán la reelección. Entre ellos, David Barguil, aquel precandidato del Partido Conservador que se anunciaría a mitad de año. Si Barguil no va a las elecciones de Congreso como se espera, el Partido Conservador perdería entre tres y cuatro curules en el próximo periodo. ¿Qué quiere decir esto? En el actual poseen 13 curules, 14, bueno, con la de Aida Merlano que fue destituida y se tiene que empezar a revisar quiénes quedan de ahí para acá. Barguil colocaría un poco más de 120 mil, 130 mil votos al partido. Generaría su curul, pero si no se lanza, va a dejar un enorme hueco a este Partido Azul que empezaría a revisar quiénes serían los perfiles de aquellos senadores que tengan un poco más de 80 mil votos. Hoy, en las cuentas de los estadistas, mencionan que ni Eduardo Enríquez Maya ni Miriam Paredes llegarían a ese tope de los 80 mil votos que serían necesarios para llegar al Congreso. Situación que pone a repensar cómo sería la fórmula para lanzar los candidatos desde el Partido Azul, desde el departamento de Nariño. ¿Van los dos con el riesgo de quemarse y no pasar a la siguiente periodo? ¿Se unirán para sacar un senador por el departamento de Nariño? ¿O se van los dos y dejan la posibilidad a que pueda subir otro de los representantes del Partido Azul, en este caso Liliana Benadides, para que sea ella la representante, en este caso por esta región del país, en el Senado de la República? Todo está por definirse y en una reunión que tendrán que hacer, en este caso, la colectividad azul en el departamento de Nariño, para definir qué pasa con su suerte y sobre todo con esas cuentas matemáticas que muy seguramente hoy no le cuadran a los representantes de este partido en el departamento de Nariño. Vamos con la siguiente nota. Seguimos con los azules porque tenemos que hablar de la Cámara de Representantes. Hoy el Partido Conservador tiene dos representantes, Liliana Benavides y Felipe Muñoz. Muñoz que ha sido disidente entre el movimiento político que se ha manejado en el Partido Conservador y que ha tenido muy buena relación con el partido de la U, con algunos, en este caso también, partidos alternativos y que hoy ha generado una noticia importante. Seguirá en el Congreso de la República, aspirará a la Cámara de Representantes en su reelección y tiene ya definidos algunos apoyos importantes. Por lo menos, sectores muy cercanos al gobernador de Nariño, en este caso, John Rojas, muy amigos de él, estarían apoyando, en este caso, la candidatura del representante por el Partido Conservador. Claro está que debe definirse el panorama político de lo que va a pasar también con la representante Liliana Benavides. Si Liliana Benavides aspira, en este caso, a su reelección en la Cámara de Representantes, una lista supremamente fuerte tendría el Partido Conservador para afrontar las elecciones que se vendrán en el mes de marzo del próximo año. ¿Qué viene también con esto? La situación de definir si los dos senadores que están actualmente en el Congreso de la República siguen o no. De no seguir o de que se vaya uno, en este caso, a la elección, muy posiblemente Liliana Benavides también postule su nombre al Senado de la República. Situación que generará mayor tranquilidad para Felipe Muñoz en la posibilidad de reelegirse en una lista supremamente llamativa. ¿Quién sube del Partido Conservador en esta lista? Juan Daniel Peñuela, que hoy es diputado por este partido, en el caso del Departamento de Nariño, diputado del Departamento de Nariño, y hay la posibilidad de buscar un hombre adicional que llegaría desde un sector privado y una mujer. Eso no lo han definido todavía. Los conservadores no se reúnen y no se sabe todavía qué va a pasar con ellos. Y viene la bomba. La noticia bomba tiene que ver con alguien que ya estuvo en el Congreso, hace parte del Partido Conservador y va a postular su nombre a la Cámara de Representantes. Sí, regresa Oscar Fernando Bravo al ruedo político. Hablará con los dos senadores que están vigentes hoy en el Congreso de la República, se reunirá con su colectividad y postulará su nombre, al igual que Felipe Muñoz, Liliana Benavides, muy seguramente Juan Daniel Peñuela y una mujer más, a esa lista que se tendrá que ya formular en los próximos meses. ¿Por qué vuelve Oscar Fernando Bravo? Porque dice que es necesario recuperar el trabajo que se había realizado durante años atrás desde la Cámara de Representantes para el Departamento de Nariño y también una cercanía con el gobierno o el posible gobierno que llegue, en este caso, pues a Casa de Nariño. Es oficial, se reúnen los conservadores y el nombre de Oscar Fernando Bravo hoy se activa para postularse nuevamente a la Cámara de Representantes. Prendimos el radar y nosotros aquí en CNS Noticias les contaremos detalle a detalle, minuto a minuto, de lo que pasa en el panorama político. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias. Nariño está en alerta roja hospitalaria. Los índices de mortalidad de personas contagiadas por COVID-19 están en ascenso. Las camas UCI no son suficientes para atender la emergencia. El COVID-19 se está llevando a las personas que más amamos. Sé responsable por tu vida y la de tus seres queridos. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro. El Hospital San Rafael de Paso, en medio de la contingencia COVID-19, ofrece por teleconsulta a EPS y particulares los servicios de psiquiatría general e infantil, psicología y neuropsicología. Pida su cita al 322-345-4588, 310-216-5933, 736-2621. El compromiso es de todos. Unidos podemos más. Él es Pedro. Es un afortunado y lo sabe. Porque puede viajar a la luna una y mil veces con su nieto. Porque disfruta la comida de la mejor chef del mundo. Porque por muchos años ha sido el rey del swing. Porque nunca ha perdido una partida de dominó. Por ser fuerte, valiente y como todos, ha tenido alegrías y decepciones. Pero nunca ha dejado de creer. A pesar del miedo, porque todos lo sentimos, Pedro abre las puertas de su corazón a los héroes sin capa, que asumen el compromiso de velar por su bienestar. Él es un afortunado como tú. Y sin importar las circunstancias, atiende las precauciones que los profesionales de la salud le recomiendan. En Sanare PS2, juntos, en la prevención del COVID-19. En Electromillonaria llega a clases 2021. Conéctate con nuestras ofertas. Impresora multifuncional L3150 de la marca Epson. Laptop HP con 4 GB de RAM y gráfica AMD. Laptop Asus con 4 GB de RAM. Intel Core i3. Todo en uno de la marca Lenovo con 4 GB de RAM. Y disco duro de una tera. Llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos. Electromillonaria, sabemos llegar. Electromillonaria. Capacítese y certifíquese de manera integral en labores de alto riesgo. Somos INSEGAL. Ingeniería y seguridad en alturas. Con certificado en alta calidad otorgado por el ICONTEG. Avalados y aprobados por el Ministerio de Trabajo. Lo formamos y capacitamos para trabajar de forma segura en alturas. Apoyando a los sectores de hidrocarburos, eléctrico, industrial, obras civiles y telecomunicaciones. Modernas y cubiertas instalaciones para las prácticas profesionales. En nuestra sede Catambuco en Pasto, carrera cuarta 616 y en Ipiales en la carrera cuarta 1444. No vendemos cursos de altura, creamos conciencia y seguridad del trabajo. Visítenos a través de www.alturasincegal.com.co La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento llega a Pasto. Espéralo. Muy pronto. Clic HD. Empresa 100% colombiana. Gracias por continuar con nosotros. Gobernación de Nariño y Alcaldía de Pasto confirmaron la enajenación del lote de la Plaza de Mercado El Potrerillo. El gobernador de Nariño, John Rojas Cabrera, reafirmó el compromiso con la Plaza de Mercado Potrerillo, por lo que confirmó la enajenación del lote al municipio de Pasto. El día de hoy celebramos la Junta Directiva de la Corporación Departamental de Ferias, con un único objetivo. Primero que todo, reactivar la Junta. Aquí estuvimos presentes el ministerio, la Alcaldía de Pasto, la personería, los representantes de la Asamblea del Departamento y con el propósito de solucionar una problemática en El Potrerillo. Ya la determinación en la próxima reunión será la reforma de los estatutos y la enajenación a título de donación de este bien inmueble al municipio de Pasto. Estamos cumpliendo al proyecto del Potrerillo, trabajando en equipo con la Alcaldía de Pasto. El lote en el que se encuentra actualmente la Plaza de Mercado Potrerillo estaba a nombre de una corporación donde había accionistas privados que ya no existen. Parte del predio se decía que era de propiedad de una corporación. En la corporación existían accionistas privados y hoy demostramos que efectivamente ellos ya no existen y que posiblemente, y así como hoy se determinó, vamos a poder hacer esa inversión de los recursos de regalías lo más pronto posible en beneficio de los 5 mil personas que visitan el día sábado Potrerillo y de todas las personas que laboran en esta entidad. Asimismo, la Asamblea del Departamento de Nariño afirmó su participación en el proyecto y rescató la importancia que tiene este proyecto para el sector agropecuario y la reactivación económica del departamento. Asistimos a una reunión importante donde se pretende reactivar la corporación. En ese sentido, celebramos esa intención tanto del municipio de Pasto como del departamento de Nariño de reactivar la corporación, reactivación que le va a permitir al departamento de Nariño, al municipio de Pasto, gozar de los beneficios que tiene el mejoramiento de la Plaza de Mercado del Potrerillo. De ahí que nosotros desde la Asamblea en derecho haremos nuestra participación, haremos todo lo que esté a nuestro alcance entre los aportes que podamos hacer para que este proyecto que está radicado por regalías y que será ejecutado por el municipio de Pasto llegue a feliz término. Nosotros comprendemos y entendemos todas las dificultades que se han presentado, pero desde este momento y en esta vigencia, el compromiso total de la Asamblea del Departamento de Nariño para hacer un seguimiento al proceso, trabajar de la mano con el gobierno departamental y el gobierno municipal con el fin de que llegue a feliz término este importante proyecto para el departamento de Nariño. Nosotros siempre hemos dicho que a Nariño, para reactivar la economía, le hace falta tener estos espacios donde se pueda tener la comercialización de nuestros productos agropecuarios. Se espera que en la próxima reunión ya se establezcan los estatutos para que el lote sea del municipio y se pueda empezar a ejecutar el proyecto de remodelación del Potrerillo. Alcaldía de Pasto avanza con acciones de atención y mejoramiento en las plazas de mercado del municipio. Con el objetivo de contribuir a la seguridad de los usuarios, transportadores y comerciantes de las plazas de mercado de pasto, la Alcaldía Municipal avanza con distintas labores de atención y mejoramiento. Estamos en la plaza de mercado del Potrerillo, realizando medidas de demarcación y diseñación para mejorar la movilidad en el sector y garantizar un mejor flujo de los diferentes actores de la plaza del mercado. Lo que queremos es también, como parte del plan de movilidad de la plaza del mercado, establecer unos sentidos viales para de esta manera reorganizar el flujo de los vehículos de carga y descarga y de los diferentes vehículos que transitan al interior de la plaza de mercado del Potrerillo. Por su parte, el director de plazas de mercado, Andrés Molina, explicó el plan de movilidad que se viene aplicando. Para así tener un mejor servicio y para que nosotros podamos tener una mejor atención hacia el cliente y también la movilidad interna. Dentro de eso, como ustedes lo mencionan, una articulación gracias a Transito Municipal. Hoy en día ya estamos haciendo la demarcación de las vías que nosotros vamos a poner en funcionamiento para que así todos los vehículos que ingresan a nuestra plaza tengan que seguir estas instrucciones y nosotros ya vamos también a realizar unos operativos para las personas que de pronto no acaten estas normas para poderlos sancionar. Pero la intención es no llegar a eso porque ya venimos desde el año anterior, ya son seis meses que hemos venido aplicando ese plan de movilidad, tanto con personas que trabajan en piallos, camiones, todas las personas que vienen en vehículos, yo creo que no va a ser necesidad de sancionar, sino que ya estamos aplicando el plan de movilidad que tanto lo estábamos anhelando. Resaltó a su vez los resultados obtenidos gracias a estas acciones. Se cuenta que ha bajado un poco la inseguridad y dos, ha bajado el trancón que se fomentaba dentro de la plaza de mercado en la parte interna. ¿Por qué se ha bajado la inseguridad? Porque ya no se presentan ya los mismos trancones como se venían presentando antes, pero autoaculizando la vía y esto se presentaba para bajar la carga de los vehículos. Los vamos poco a poco, esto es un trabajo en conjunto y felicitar también a los usuarios y a los dueños de todos los vehículos que asisten a la plaza porque ellos tienen una colaboración enorme para cumplir este plan de movilidad. La Secretaría de Movilidad de Tumaco adelanta operativos de bioseguridad en todos los sectores del puerto. La Secretaría de Movilidad adelanta operativos de bioseguridad en busca de disminuir la propagación del COVID-19. Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, nosotros venimos realizando una campaña en la cual se está viendo si el conductor y los pasajeros están con respecto al tema de bioseguridad. ¿Qué es lo que nos competece? Es que usted, por el bien de nosotros, el bien de ustedes. Entonces nosotros sí le estamos decidiendo que cada quien utilice tapabocas. Como vemos, el caballero no tiene tapabocas, la señorita ya tampoco, el conductor, el perro. Usted ejemplos. Y necesitamos que ustedes ahorita en ese momento pongan el tapabocas. Comenzamos, caballeros, con usted. El tapabocas. El tapabocas, por favor, tracémoslo. Voy a llamar al conductor. Y los que no tengan tapabocas, que sean muy amables y desciendan del vehículo, compremos un tapabocas. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre los controles que se vienen realizando por parte de la Secretaría de Movilidad, que por instrucciones de nuestra alcaldesa, la doctora María Emílsen Angulo Guevara, ha dispuesto de que se sigan verificando esos protocolos de bioseguridad, porque es una recomendación de acuerdo a la circular 004 del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Salud, de que obviamente los vehículos de servicio público presten el servicio, pero cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Entonces, en este sentido, nos hemos dado cuenta y nos ha llegado información por parte de la ciudadanía de que los vehículos de servicio público hoy no vienen cumpliendo con esos protocolos al 100%, los protocolos de bioseguridad. Y para eso, entonces, hemos dispuesto unos operativos en el sector del Parque Nariño y el sector de la hiela platanera para continuar verificando los protocolos de cumplimiento de bioseguridad, que se le dé cumplimiento a esos protocolos de bioseguridad, porque obviamente no es un capricho de parte de la administración, sino que es por la protección y por evitar el contagio del COVID-19. Pues me parece excelente porque eso es un cuidado para nosotros mismos, ¿no? Ahora con lo de la pandemia que estamos viviendo, entonces me parece excelente. Me parece excelente porque es un medio de cuidado para nosotros y para nuestros seres queridos que tenemos en casa. Pues también sería muy bueno recomendar que al llegar a casa nos quitáramos la ropa, la metiéramos a lavar, nos bañáramos y ahora sí a proceder con nuestras tareas diarias en la casa. Queremos hoy darles unas recomendaciones a toda la ciudadanía tumaqueña de que por favor nos cuidemos y nos protejamos. Utilicemos el tapabocas. Cada vez que subamos al servicio público, utilicemos el tapabocas. Exijamos que por favor nos echen el gel antibacterial o el alcohol en las manos para evitar un contagio posiblemente en estos vehículos que le prestan el servicio a muchas personas que se transportan de un lugar a otro. Entonces, está claro que el Ministerio de Transporte ha habilitado para que se preste el servicio de transporte público en todas sus modalidades, pero cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para la misma protección de toda la ciudadanía y evitar contagios y que se prolifere el COVID-19. Muchas gracias. A través de una velatón, la diócesis de Pasto invita a la Jornada Mundial por la Salud de los Enfermos. Dado los momentos difíciles que hemos atravesado por la pandemia del COVID-19 y las personas que han fallecido a causa de este virus, desde la diócesis de Pasto se hace una invitación a participar de la Jornada Mundial por la Salud de los Enfermos. El Papa Francisco nos invita a vivir la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. Es una semana en donde dedicamos este tiempo para la oración, para también ser la parte de solicitud con ellos, la cercanía, manifestarles el apoyo. ¿Cierto? En la diócesis de Pasto se lleva a cabo durante esta semana y expresamente el día jueves vivimos lo que es la velatón por la vida, por la salud de los enfermos. En cada uno de estos momentos, pues, oramos desde casa, desde familia, desde los grupos humanos, atendiendo ese mensaje del Papa. Para que juntos nos unamos para encender una velita por la salud de los enfermos y el fin de la pandemia. Jornada Mundial de Oración por la Salud de los Enfermos. Les invito para que, acogiendo el mensaje llamado del Papa, desde casa encendamos una velita en el grupo humano. Oremos también en el marco de la celebración de Nuestra Señora la Virgen de Lourdes, este 11 de febrero. Encender una velita es también suplicar al cielo para que Dios sane nuestra tierra y también hacemos memoria de aquellos familiares que se han ido para la eternidad. Esta acción la podemos realizar desde la familia, podemos tomar una foto, podemos etiquetarla con el hashtag, diciendo una vela a las redes sociales de la diócesis de Pasto. Este jueves los invitamos a encender una velita y a que juntos participemos de esta jornada de oración por las personas que lo necesitan. La Cámara de Comercio de Pasto ha implementado varias estrategias que permitirán a las empresas en Nariño renovar sus matrículas mercantiles y así obtener beneficios y descuentos en esta etapa de reactivación. La Cámara de Comercio de Pasto brindará unos beneficios a los comerciantes en época de reactivación. Es por esto que se adelantan diferentes estrategias con las que se llegará hasta los municipios. Así es, iniciamos el primero de enero, vamos hasta el 31 de marzo con el proceso de renovación. En ese sentido hemos realizado una programación que inició desde el 15 de enero y vamos hasta el 29 de marzo, haciendo un proceso de renovación en todos los municipios del Círculo de la Cámara de Pasto, incluyendo Pasto y sus seccionales Sandoná, Túquerres y La Unión. Los comerciantes que realicen la renovación podrían acceder a unos descuentos importantes. Incluidos los descuentos en el Decreto 1756 de 2020, estos descuentos se ofrecen en los siguientes porcentajes. El 5% de descuento en la tarifa de renovación de la matrícula mercantil, el 5% de descuento en la tarifa de renovación de la matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, el 7% de descuento sobre los derechos de inscripción de actos y documentos, mutaciones, cancelaciones e inscripción de libros. Y el 5% de descuento del valor de expedición de los certificados. Entendemos las dificultades que nos ha traído la pandemia y en ese sentido, a nivel nacional se han otorgado estos descuentos para que los empresarios y comerciantes puedan acceder una vez, por supuesto, hagan el proceso de renovación. Es decir, que los descuentos se aplicarían solamente desde el 1 de enero hasta el 31, no asimismo en meses posteriores. De igual forma, la Cámara de Comercio ha anunciado descuentos importantes para los jóvenes que decidan iniciar su emprendimiento. Tenemos en ese sentido la Ley de Emprendimiento Juvenil, la 1780 del 2016, que considera unos descuentos en la renovación en el primer año para las personas entre los 18 y 35 años. También para las empresas que no superen un número de 50 trabajadores y que no tengan activos superiores a los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es un apoyo que se da a los empresarios, a nuestra juventud, para que ellos también se formalicen y puedan acceder a estos descuentos. Como te digo, no cancelarían el valor de la renovación en el primer año de formalizados. En Nariño, los índices de informalidad son altos. Es por eso que aquellas empresas que decidan formalizarse tendrán beneficios en época de reactivación económica. Es importante tener en cuenta que tenemos un índice en el departamento, de acuerdo al censo que se realizó 2020, demasiado alto, un porcentaje muy alto de informalidad. Por supuesto, nosotros tenemos que ofrecer y continuar ofreciendo los beneficios a nuestros empresarios y comerciantes formalizados, pero tenemos un reto frente a los no formalizados. Es claro que son, como bien lo digo, es un porcentaje demasiado alto. Y este tema de la formalización tiene unas ventajas. ¿Cuáles son? Voy a mencionar algunas. Inmediatamente se formalicen, pues hacen pública la calidad de empresarios. Hacen visible al empresario frente a sus clientes. Brinda una seguridad jurídica, tanto para la persona como para su negocio. Protege el nombre de la empresa y la legitimidad del negocio. Facilita la participación en licitaciones y procesos de selección del Estado. Brinda la posibilidad de escribirse en capacitaciones gratuitas. Facilita el acceso al sistema financiero y obtención de crédito. Este es un beneficio muy importante porque entendemos que con pandemia, pues muchos negocios han sufrido y en ese sentido quieren reactivarse. ¿Cómo lo hacen? A través de créditos. Facilidad para acceso a recursos no reembolsables. Bancóldex, en fin, que ofrecen también créditos. Y participación en ruedas de negocios, en negocios nacionales e internacionales, que se ofrecen también acá en la Cámara y demás capacitaciones y demás, su participación en esos procesos. En Ipiales se entregó el balance de participación de los ciudadanos ecuatorianos en las elecciones de su país. Ya preparan la segunda vuelta que se realizará en el mes de abril. Dentro de esta jurisdicción se presentó un balance positivo donde acudieron masivamente los ciudadanos ecuatorianos a ejercer el voto obligatorio. Sí, un balance positivo. La participación de los ecuatorianos residentes en esta jurisdicción fue positiva, tanto en la junta establecida aquí en el consulado para aquellos que realizaron su cambio de domicilio electoral en Ipiales y sus sectores aledaños, así como para el recinto electoral ubicado en Cali. Un resultado positivo. La participación sin complicaciones se realizó el proceso electoral y por lo tanto ya se han enviado cumpliendo los tiempos, los resultados en su debido momento. Igualmente ya están en Ecuador las papeletas y todo el material electoral en el Consejo Nacional Electoral. 1.450 personas se encuentran registradas dentro del padrón electoral entre los municipios de Ipiales y la ciudad de Cali, de las cuales acudieron aproximadamente que ejercieron su voto obligatorio. En el padrón electoral se encontraban registrados en el recinto de Ipiales alrededor de 550 con nacionales con una votación de 300 personas. Creo que fue el recinto que más votación tuvo. En Cali está el padrón electoral con alrededor de 900 personas, de las cuales participaron en el proceso electoral 300 personas. En el Ecuador se realizará la segunda vuelta dentro del proceso electoral que se ejecutará el próximo 11 de abril. Así lo vivió desde el Consulado del Ecuador en Colombia. El candidato de la Unión por la Esperanza, UNES, a la presidencia del Ecuador Andrés Arauz, se ha impuesto en las elecciones celebradas este domingo en el Ecuador con un 32.21% de los votos. Si bien no se ha hecho con la ventaja suficiente para proclamarse vencedor definitivo de los comicios y tendrá que ir a una segunda vuelta electoral el próximo 11 de abril. El consulado es un ente coordinador. Quien tiene la política y la rectoría es el Consejo Nacional Electoral. Se cumplen los lineamientos dentro de los tiempos establecidos. Así lo realizamos en esta primera vuelta, capacitando a los miembros de las juntas receptoras del voto, informando sobre los tiempos electorales. Cumplimos con la etapa de cambio de domicilio electoral. Ya en este nuevo periodo, igualmente, se esperarán las disposiciones que se emanen del ente rector, en este caso, la autoridad electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. Con el 98.57% de los resultados escrutados, el Comité Nacional Electoral CNE ha señalado además que en el segundo lugar se encuentra Yacu Pérez, del movimiento indígena Pachacutíc, con un 19.78% de los apoyos. La segunda vuelta estaría convocada para el 11 de abril. En Colombia, por las trochas de Santa Fe, el partidero de Carlos Sama se evidencia un aumento del ingreso de ciudadanos de diferentes nacionalidades. La migración no controla esto. Sí, hacerle siempre un llamado a todos los ciudadanos, no solamente a los ciudadanos ecuatorianos, sino a todos aquellos ciudadanos que, de manera irresponsable, optan por la utilización de estos pasos que no son autorizados, poniendo en riesgo su vida, la de su familia y la de su entorno. Hay los canales legales establecidos. Si desean ingresar a territorio ecuatoriano, se debe acudir a este consulado, contar con la documentación, las pruebas correspondientes en el tema de salud para tener el control adecuado y debido. Esta coordinación la hemos mantenido con las autoridades colombianas y las autoridades ecuatorianas. Por lo tanto, si los ciudadanos desean, precisamente por diversas circunstancias y algunas que son extremadas de condición humanitaria, pues pueden acudir a este consulado para que, cumpliendo la norma, puedan ingresar y tener un retorno seguro, un retorno ordenado y que garantice la salud propia y de su entorno familiar. Viviendas sostenibles, una de las apuestas de la Gobernación del Valle para llegar con casa propia para cientos de familias colombianas. Entre las estrategias para la protección del medio ambiente de la Gobernación está el promover la construcción de viviendas sostenibles, ya que éstas permiten el ahorro energético y de combustibles, además de los beneficios económicos por la reducción de costos en diferentes aspectos de la construcción. La importancia de estas viviendas es básicamente la disminución del CO2, o sea, lo que buscamos nosotros es reducir significativamente el CO2 que está siendo emitido en la atmósfera y que hoy está ocasionando factores como el fenómeno del niño y de la niña, factores como el calentamiento del océano, que eso lleva a que muchas comunidades que están ubicadas en la costa pacífico tengan el riesgo de que puedan desaparecer, el tema de la agricultura que está siendo afectada por esta situación, entonces lo que buscamos con estas viviendas sostenibles y saludables es poder aportarle a la disminución del CO2 y a que nosotros como vallecaucanos iniciemos con hábitos saludables y sostenibles para el ambiente. La Secretaría trabajará con diferentes instituciones para promover la educación ambiental y así desde el sector de construcción comiencen a desarrollar viviendas amigables con el medio ambiente. La Secretaría les entregó un diagnóstico sobre los ingresos y gastos de funcionamiento durante la pandemia. De no mejorar la dinámica y movilización de pasajeros y carga tiende a desaparecer. En esta época de pandemia, en la terminal de transporte ha disminuido en sus ingresos ostensiblemente recursos que deben ser manejados con austeridad. Así lo dio a conocer el gerente. Bueno, ya el año pasado a pesar del cierre por más de siete meses del terminal se logró llegar a un punto en que no fue la pérdida tan grande a pesar de que no, la pérdida es grande pero pues de todas formas pensamos manejarla todas esas deudas que quedaron del año pasado pensamos manejarlas en este año. Hay unas directrices buenas que nos da nuestro alcalde y pues obviamente nos ha dicho que tenemos que este año enfocarlo más que todo es en el mantenimiento en hacer que el terminal pues se mantenga como está ya que es muy complicado hacer algún tipo de inversión ahorita con el cierre que tuvimos. De todas formas se sigue con los protocolos de bioseguridad estamos haciendo todo lo posible para que haya más seguridad acá en el terminal apoyándonos en los cuadrantes de la policía con la Secretaría de Movilidad y pues dándole un mejor manejo al terminal como lo ha venido exigiendo la comunidad nuestros usuarios los que prestan el transporte público y pues se ha venido cumpliendo en la mejor manera de acuerdo a nuestras posibilidades. Las diferentes empresas están cumpliendo con la prestación de sus servicios constantemente sin embargo la demanda es baja ya que los usuarios no utilizan este tipo de transporte interdepartamental bajando el ingreso de las empresas y por consiguiente de la terminal de transportes. Las empresas están colocando todos sus vehículos a la orden el inconveniente que tenemos es la demanda si hablamos de las empresas las empresas están al 100% en todas sus en todas sus son todas sus rutas pero la demanda de usuarios si está alrededor de un 50 de un 60% es lo que nos tiene frenados y pues obviamente siempre hay ese inconveniente de que si bien el terminal trabaja todo su personal operativo las empresas también pues no existe esa demanda de usuarios hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva de la cultura y el entretenimiento en cns noticias emisión central ya regresamos en el cenario ps nos conectamos contigo a través de nuestro correo electrónico si aún no tienes uno aquí te enseñamos cómo crearlo desde tu móvil o computador ingresa en el navegador a www.gmail.com haz clic en crear cuenta y sigue los pasos utiliza tus datos reales con nombres y apellidos escritos en la manera más clara posible tu número de celular servirá para comprobar tu cuenta y una vez se verifique te invitamos a leer y aceptar las condiciones ahora cuentas con un correo electrónico con el que podrás realizar solicitudes de servicios de manera oportuna y sin salir de casa para mayor información comunícate con nuestra línea nacional gratuita 018000 1875 y conoce más información en www.emsanar.org.co en electromillonaria llega clases 2021 conéctate con nuestras ofertas mini componente ex boom CL88 con 2900 vatios lavadora LG con motor smart inverter y filtro inteligente televisores de 55 y 60 pulgadas ultra HD 4K llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos electromillonaria sabemos llegar electromillonaria le con telecomunicaciones tu mundo sin fronteras pensando en ti ya está en tu barrio si en tu barrio con un paquete de internet fibra óptica más televisión al mejor precio no te quedes sin hacer parte de le con telecomunicaciones pensando en tu comodidad llama al teléfono 315 545 7581 317 649 3536 320 718 5798 311 644 6204 o 315 883 91 63 León telecomunicaciones tu mundo sin fronteras capacítese y certifíquese de manera integral en labores de alto riesgo somos INSEGAL ingeniería y seguridad en alturas con certificado en alta calidad otorgado por el ICONTEC avalados y aprobados por el ministerio de trabajo lo formamos y capacitamos para trabajar de forma segura en alturas apoyando a los sectores de hidrocarburos eléctrico industrial obras civiles y telecomunicaciones modernas y cubiertas instalaciones para las prácticas profesionales en nuestra sede Catambuco en Pasto carrera cuarta 616 y en Ipiales en la carrera cuarta 1444 no vendemos cursos de altura creamos conciencia y seguridad del trabajo visítenos a través de www.alturasincegal.com.co gracias a la agüita que llega a mi casita yo me lavo mis manitas me cepillo mis dientecitos y cuando tengo sed me la tomo gracias Empopasto En Emsanare PS nos conectamos contigo a través de nuestras redes sociales si aún no conoces cómo escribirlos aquí te enseñamos cómo hacerlo ingresa a tu cuenta de Facebook haz clic en buscar y escribe Emsanare PS una vez ingreses al perfil de nuestra fanpage haz clic en Enviar mensaje a continuación en la descripción cuéntanos cuál es tu solicitud de servicio y anexa nombre de usuario número de documento y un número de contacto si tienes alguna orden médica también incluyela en el botón Adjuntar archivos haz clic en Enviar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo cuanto antes para mayor información comunícate con nuestra línea nacional gratuita 018-018-7050 y conoce más información en www.emsanare.org.co En Electromillonaria llega a clases 2021 conéctate con nuestras ofertas nevera de 400 litros de la marca Mave con dispensador de agua ahorro energético y bandejas en cristal templado llévatela con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos Electromillonaria sabemos llegar Electromillonaria Hola que tal amigos bienvenidos a la actualidad del deporte en la emisión central de CNC Noticias nuevamente la mala actuación de la terna arbitral dio al traste con la aspiración de que Deportivo Pasto sumara los tres puntos en calidad de visitante ante el conjunto de águilas doradas de Río Negro desafortunadamente al término prácticamente de la película el conjunto antioqueño igualó las acciones y el marcador Deportivo Pasto sumó un punto en su visita al conjunto de águilas doradas en Río Negro en el compromiso correspondiente a la fecha de la liga profesional del fútbol de nuestro país el conjunto nariñense tuvo la posibilidad de asegurar los tres puntos pero las malas determinaciones de la parte arbitral impidieron que la escuadra nariñense asegurara la victoria un partido donde salimos a buscarlo desde el principio conseguimos el gol tuvimos otra posibilidad de irnos adelante después el equipo compitió cerró espacios águilas por el momento buscaba los centros creo que en el mayor por la mayor parte del tiempo no tuvieron de pronto claridad para llegarnos las condiciones del terreno pues difíciles y bueno en una jugada desafortunada nos empatan el partido y todos vimos que fue fuera lugar en línea le dice al central que fuera lugar y el central toma la decisión que él es el que manda sin embargo la presentación fue buena sobre todo en la primera parte de la escuadra nariñense que muestra regularidad y las alternativas que tuvo respondieron a las expectativas del cuerpo técnico no el equipo compitió aquí hay que seguir mejorando es en el tema del bar en el tema de si no hay hay ayudas los centrales tienen las ayudas que son las líneas y si no le hacemos caso a las líneas pues no entiendo para qué líneas por qué separar el partido los jugadores duraron allá inconformes porque es que línea decía que era fuera lugar y no entiendo por qué el central entonces hay que mejorar más en esa parte porque mi equipo compite ahora el equipo nariñense retorna a nuestra capital comienzas a alistar su siguiente confrontación en calidad de local ante un difícil rival como lo es el Deportes Tolima este domingo tenemos un excelente equipo cuerpo técnico el cual hay que levantar de cada experiencia y para lo que sigue que es seguir sumando con la ayuda de Dios Deportivo Pasto aspira a sacar un resultado positivo y ratificarse en las posiciones de honor en el rentado nacional y continuando con el tema del balompié pero a nivel regional en próximos días arrancará en nuestro medio las inscripciones para intervenir en la Copa Motoriente de Fútbol que coordina el reconocido dirigente Henry Jojoa figura el impulso directo del reconocido dirigente deportivo Henry Jojoa a finales de este mes se dará inicio la versión 2021 del torneo de fútbol Copa Motoriente la cual reunirá a los mejores equipos a nivel empresarial y de índole privado de nuestro medio lo propio en categorías menores un saludo muy cordial a toda la afición del fútbol aficionado para informarles que la Copa Motoriente está próxima a iniciar este fin de mes de enero tenemos ya toda la logística todo el cronograma de actividades y lo que se había comentado en emisiones anteriores este año vamos a hacerlo en categorías menores también para los niños de 8 hasta los 14 años el certamen tendrá como periodo de inscripción hasta el próximo 25 de febrero y arrancará en lo concerniente el acto inaugural y la primera jornada a finales de este mes a partir del 14 de febrero estaremos dando inicio a la parte de inscripciones y hasta el 25 que haremos el congreso técnico para dar toda la información al respecto de la Copa Motoriente el certamen tiene como objetivo la promoción del deporte de multitudes y ahora en esta versión 2021 tendrá como novedad la implementación de las categorías menores por el momento tenemos la cancha de 7-11 haremos en la categoría de menores haremos jornadas especiales de sábado y domingo todo el día para que los niños estén muy dinámicos y sobre todo las familias se interen en torno al deporte desde ya se encuentran abiertas las inscripciones para los equipos interesados en formar parte de esta versión del deporte de multitudes si el torneo es abierto a todos los los clubes equipos y la gente quiere organizar su equipo de categorías menores lo pueden hacer basta comunicarse al 316 perdón al 318 697 2272 que es donde encuentran toda la información la Copa Motoriente de Fútbol se constituye en uno de los eventos de excelente acogida a nuestro medio y lo propio la entrega de importantes estímulos a los equipos participantes aquí otro sello de la actividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región el deporte del bolivor arranca actividades en esta temporada 2021 pensando en la convocatoria de los preseleccionados en la rama masculina y femenina pensando en la participación en los distintos eventos federativos que se avecinan los diferentes técnicos de esta modalidad con el visto bueno de la liga departamental de este deporte aspiran tener una buena base hacer microciclos en distintas zonas de Nariño y tener unos fogueos a nivel sur occidental en nuestro país los seleccionados de igual manera hacen las gestiones con miras a asegurar el apoyo y poder desplazarse a las distintas zonas de Colombia con miras a intervenir en los diferentes retos federativos el bolivor busca ser protagonista de primer orden a lo largo de esta temporada termina los deportes hacemos la pausa comercial y ustedes continúan con más CNC Noticias en Emsanary PS nos conectamos contigo a través de nuestras redes sociales si aún no conoces cómo escribirnos aquí te enseñamos cómo hacerlo ingresa a tu cuenta de Facebook haz clic en buscar y escribe en Sanary PS una vez ingreses al perfil de nuestra fanpage haz clic en enviar mensaje a continuación en la descripción cuéntanos cuál es tu solicitud de servicio y anexa nombre de usuario número de documento y un número de contacto si tienes alguna orden médica también incluyela en el botón adjuntar archivos haz clic en enviar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo cuanto antes para mayor información comunícate con nuestra línea nacional gratuita 018-018-018-7050 y conoce más información en www.emsanar.org.co Nariño está en alerta roja hospitalaria los índices de mortalidad de personas contagiadas por COVID-19 están en ascenso las camas UCI no son suficientes para atender la emergencia el COVID-19 se está llevando a las personas que más amamos ser responsable por tu vida y la de tus seres queridos gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro en Electro Millonaria llega a clases dos mil veintiuno conéctate con nuestras ofertas Himalaya de cuatrocientos cuatro litros de la marca ASEF con dispensador de agua bandejas en cristal templado y un super bono de cincuenta mil Siberia de doscientos cincuenta y nueve litros con dispensador de agua y tecnología no frost para el ahorro energético de tu hogar llévatela con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo quince minutos Electro Millonaria sabemos llegar Electro Millonaria gracias a la agüita que llega a mi casita yo me lavo mis manitas me cepillo mis dientecitos y cuando tengo sed me la tomo gracias en Popasto en Popasto agua para toda la vida capacítese y certifíquese de manera integral en labores de alto riesgo somos INSEGAL ingeniería y seguridad en alturas con certificado en alta calidad otorgado por el ICONTEC avalados y aprobados por el Ministerio de Trabajo lo formamos y capacitamos para trabajar de forma segura en alturas apoyando a los sectores de hidrocarburos eléctrico industrial obras civiles y telecomunicaciones modernas y cubiertas instalaciones para las prácticas profesionales en nuestra sede Catamuco en Pasto carrera cuarta 616 y en Ipiales en la carrera cuarta 1444 no vendemos cursos de altura creamos conciencia y seguridad del trabajo visítenos a través de www.alturasincegal.com.com en Electro Millonaria llega a clases 2021 conéctate con nuestras ofertas lavadora de 8.5 y 11 kilos con 8 niveles de agua y 6 programas de lavado televisores de 50 hasta 65 pulgadas ultra HD incluyen Magic Control y Control Estándar llévatela con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos Electro Millonaria sabemos llegar Electro Millonaria La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento llega a Pasto Espera Muy pronto Click HD Empresa 100% Colombiana Hola a todos bienvenidos a las noticias de la cultura y el entretenimiento el día de hoy vengo recargada con noticias de música y quiero contarles que ¿Qué hay de mí? y piénsalo dos veces es el nombre de los temas musicales de la cantante y pialeña Claudia Betancourt que nos presenta para este 2021 y continuamos entonces con las noticias de la cultura y el entretenimiento de esta invitación una invitada muy especial desde la ciudad de Ipiales ella es Claudia Betancourt que le damos la bienvenida a nuestro canal Claudia que gusto tenerla por acá bienvenida Muy buenas tardes con todos ustedes buenas tardes contigo Jimmy muchísimas gracias por este espacio y muchas gracias por siempre estar allí apoyando el talento nariñense el talento impialeño muchas muchas gracias Bueno a pesar de la situación en que nos encontramos Claudia continuamos con música hay que continuar haciendo música extrañando por supuesto como lo mencionabas hace un momentico al público y a los compañeros de trabajo pero vienen proyectos muy importantes tienes y qué de mí y piénsalo dos veces nueva música que se está cocinando para presentarla a todos los televidentes y seguidores me siento muy contenta quiero invitarlos para que desde ya puedan visitar mi canal en YouTube Claudia Betancur el encanto de la música popular y puedan escuchar estas dos canciones que estoy haciendo promoción que son y qué de mí y piénsalo dos veces piénsalo dos veces es una composición de Lady Betancur es mi hermana y bueno y qué de mí es un cover que hicimos bajo la dirección del maestro Roberto Chacón es un bolero maravilloso y yo sé que les va a gustar mucho a todos ustedes de qué de mí ya tenemos tenemos como un avance ¿no es cierto? ya hemos presentado en redes sociales como un avance en lo que va a ser la canción antes del video sí ya había realizado desde casa una canción un video caserito que hice y que puse a consideración de todos ustedes y que con la bendición de Dios me ha ido muy bien ha gustado y eso pues es mucha alegría para mí de verdad que quiero agradecerles muchísimo por el apoyo que nos brinda y más en estos momentos que nosotros necesitamos como las voces de aliento de parte de todas las personas que siguen nuestro trabajo musical bueno redes sociales claro bueno pueden seguir a Claudia Betancur en Facebook Claudia Betancur Sentimiento y Despecho en su fanpage Claudia Betancur el Encanto de la Música Popular igualmente en Youtube Claudia Betancur el Encanto de la Música Popular en Instagram arroba Claudia Betancur el Encanto de la Música Popular perfecto Claudia pues muchas gracias por regresar con nosotros en el canal CNC muy amable no gracias a ti Jimmy nuevamente valoro muchísimo muchísimo el hecho de que des esos espacios y valores sobre todo nuestro talento nariñense muchísimas gracias y un beso enorme para ustedes me dijeron que es mentira que tú la dejas que la quieres todavía que son pareja que tú vives donde vives si estás contento que lo que me prometiste parece un cuento yo no creo pero escucho lo que me dicen por otro lado les cuento que desde Panamá les presentamos al cantante a Kim quien se une con otros grandes de la música y nos presenta su trabajo musical llamado Otra Baby al ritmo de música urbana voy a presentar desde la ciudad de Panamá a Kim quien se une junto a Alex y Miri Bosa para presentarnos Otra Baby pues le damos la bienvenida a Kim que gusto traerlo por acá en las cámaras del canal CNC en Pasto Colombia mi hermano gracias muchas gracias por la oportunidad y gracias por la entrevista también mi hermanazo vale mi hermano pues música nueva vamos con Otra Baby ¿de qué se trata? bueno se trata de la verdad esas relaciones cuando llega al punto del despecho de que ya ella no quiere saber de ti te ignora te pasa por de lado y todo lo demás entonces tú buscas refugio en otros brazos en otra Baby o de repente también le das a un poquito también así que eso se inclina más hacia allá cosas que pasan a diario con muchas relaciones con muchas personas vale ¿y cómo se da esa unión con Dalex y Billy Bossa aquí? bueno el tema lo habíamos hecho ya con Enrique Music y se lo presentamos primero a Dalex Dalex no digo que no una vez fue y grabó de segundo el Bossa grabó también ahí de último llegó Vélez y la fusión fue excelente que las voces fueron los que más convirtieron mejor ahí así que a mí me gusta mucho lo personal bueno y como el recibimiento ha sido bueno por lo que tengo entendido Akimi entonces eso es una buena noticia para ustedes como artista claro claro que sí que ahí es donde se refleja el buen trabajo de uno como artista uno como productor y todo lo demás así que vamos a seguir esperando buena reacción del público que la verdad el tema lo amerita el video ¿cómo se realizó? ¿cómo se realizó? el video lo realizamos parte aquí en Panamá entre Bossa y yo lo realizamos aquí en Panamá Dalex firmó su toma allá en Estados Unidos y Vélez se tocó allá en Colombia también pero pareciera como que estuviéramos los cuatro dentro de la misma filmación pero la verdad no estábamos en el mismo set ni nada así que el director se encargó de eso Cristian Aguilar que para mí es un excelente director ¿qué viene para este 2021 aquí? 2021 viene mucha música estamos en proceso de un álbum y todo lo demás solamente esperando la fecha indicada la hora y el día indicado para seguir dándole a la gente lo mucho que tenemos el talento para ello redes sociales estamos en Instagram akimcfm akimcfm y también estamos en el Twitter como officialakim vale aquí bueno pues saludito para la gente de la ciudad de Pasto invitarlos para que les sigan en sus redes sociales y por supuesto apoyen todo ese trabajo que se vienen realizando un saludo para mi gente de Pasto de parte de Akim desde Panamá les dejo mi más reciente tema junto a Dalex Bosa y Vele llamado Otra Baby bendiciones porque siempre que me pichas termino fumando otra baby llamando aunque te esté pensando porque siempre que me pichas termino fumando otra baby llamando aunque te esté pensando tiraste todo tu orgullo al suelo y yo botando humo pa'l cielo como quieres que me quite si aún me falta el desquite y en las noticias del mundo virtual les cuento que la Xbox Series S es totalmente digital pues se estrenó hace algunos meses ya está disponible aquí en Colombia a continuación más información sobre esta consola de la próxima me hear you if you ready for the brand new day ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de esta manera me despido en las noticias de la cultura y el entretenimiento nos vemos mañana con más noticias ¡Que descansen! Y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNS Noticias a todos gracias por acompañarnos ¡Feliz noche! en febrero ofertas por montón llega a Electro Millonaria la temporada Tecno Hogar Estufa Majestic de la marca Ava con dos parrillas dobles superiores en hierro fundido y asador calienta platos cubierta de cristal con perillas de lujo quemadores con base en aluminio y tapa en hierro fundido prepara tus mejores recetas con Ava llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos Electro Millonaria sabemos llegar ¡Electro Millonaria! Lee con telecomunicaciones tu mundo sin fronteras pensando en ti ya está en tu barrio sí, en tu barrio con un paquete de internet fibra óptica más televisión al mejor precio no te quedes sin hacer parte de Legón Telecomunicaciones pensando en tu comodidad llama al teléfono 315-545-7581 317-649-3536 320-718-5798 311-644-6204 o 315-883-9163 león telecomunicaciones tu mundo sin fronteras capacítese y certifíquese de manera integral en labores de alto riesgo somos INSEGAL ingeniería y seguridad en alturas con certificado en alta calidad otorgado por el ICONTEG avalados y aprobados por el ministerio de trabajo lo formamos y capacitamos para trabajar de forma segura en alturas apoyando a los sectores de hidrocarburos eléctrico industrial obras civiles y telecomunicaciones modernas y cubiertas instalaciones para las prácticas profesionales en nuestra sede Catambuco en Pasto carrera cuarta 616 y en Ipiales en la carrera cuarta 1444 no vendemos cursos de altura creamos conciencia y seguridad del trabajo visítenos a través de www.alturasincegal.com.com en EMSANAR EPS nos conectamos contigo por eso habilitamos nuestra línea gratuita 01-800-518-4328 exclusiva para información de coronavirus para mejorar tu experiencia con un servicio más amigable más fácil y más seguro nuestra línea es atendida por profesionales de la salud capacitados para recibir reportes de casos sospechosos de COVID-19 brindar orientación médica ante síntomas gripales brindar acompañamiento psicosocial y suministrar información general sobre COVID-19 nos conectamos contigo las 24 horas del día para garantizarte una mejor atención en servicios de salud ante el coronavirus no te alarmes mejor cuídate y quédate en casa El Hospital San Rafael de Paso en medio de la contingencia COVID-19 ofrece por teleconsulta EPS y particulares los servicios de psiquiatría general e infantil psicología y neuropsicología pide su cita al 322-345-4588 310-216-5933 736-2621 El compromiso es de todos Unidos podemos más el agua es la esencia de la vida que llega hasta tu hogar a todos los días para acompañar tus labores diarias es parte de ti y de tu entorno con tu pago oportuno podremos seguir brindando agua de calidad todo el día todos los días úsala disfrútala pero no la desperdicies en Popasto agua para toda la vida en febrero ofertas por montón llega Electro Millonaria la temporada Tecno Hogar estufa Reflex de la marca CEF con mesa en acero inoxidable encendido eléctrico y horno extra grande nevera Siberia de 259 litros con dispensador de agua bandejas en cristal templado y 5 niveles de temperatura para la mejor conservación de tus alimentos llévatelo con nuestro crédito fácil y rápido en tan solo 15 minutos Electro Millonaria sabemos llegar Electro Millonaria La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento llega a pasto espéralo muy pronto Click HD Empresa 100% Colombiana ¡Suscríbete al canal!